Hay información de último minuto, vamos a Plaza Italia con Claudia Pereira. Claudia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en un sector en la esquina de Plaza Italia, donde ha comenzado a reunirse bastante gente. Fue pasado de las 5 de la tarde, deben ser aproximadamente unas 10 personas, algunos que han ido corriendo, ya que el personal de carabineros está acá a un costado y han tomado a algunas personas detenidas. No tenemos el número exacto, todo esto ha ido en desarrollo durante los últimos minutos, pero si carros lanza agua han intentado controlar esta situación. Son personas que hasta el minuto se han manifestado de manera pacífica, pero de todas maneras exceden el número permitido y algunos no mantienen el distanciamiento social. En estos momentos hay personas con banderas, con algunas consignas, gritándole a carabineros y es por eso que ellos se mantienen acá en este lugar, tratando de resguardar la situación, pero hasta el minuto no es algo que esté descontrolado. Hay muchos que están dando consignas, se están grabando acá en este lugar. Personal acá, policiales, han pedido que retornen a sus lugares, a sus casas. Ellos aún continúan acá en este sector de Plaza Italia. Algunos han ido desplazando, ya que el carro lanza aguas en estos momentos continúa actuando y es por eso que algunos se han ido desplazando hacia otros sectores, pero tratando de visualizar la situación y en algunos instantes algunos regresan para intentar continuar manifestándose en este lugar. Hay varias personas con banderas facultes, por ejemplo, algunas consignas, gritando en algunos sectores de peticiones todavía del movimiento social que se había desarrollado hace algunos meses. Personas que vienen, algunos muy pocas, con familias, pero más que nada jóvenes. Y acá se están manifestando y esperando la reacción de carabineros que en algunos casos, como le mencionaba, han tomado personas detenidas, pero están atentos con respecto a la situación que se ha ido desarrollando desde hace muy pocos minutos. Deben ser aproximadamente unas 100 personas. Y en este minuto el carro lanza aguas todavía continúa actuando a un costado de Plaza Italia. Claudia, para entender bien la situación, ¿estas personas en algún momento han interrumpido el tránsito o se mantienen en la vereda peatonal? Mira, hasta el minuto no hemos visto que hayan interrumpido el tránsito. Se mantienen tranquilos realizando consignas, eso sí, portando banderas, pero hasta lo que hemos visto no han interrumpido el tránsito. Se han mantenido acá en este sector, en algunos momentos ellos comienzan a correr. Recuerdo que carabineros los comienzan a instar a que se alejen del lugar y es por eso que han tomado algunas personas detenidas. Pero esto comenzó a pasar a las 5 de la tarde y hasta ese minuto se ha ido desarrollando. Todo esto está ocurriendo en esos momentos. Y en este preciso instante continúa actuando el carro lanza aguas para tratar de libertar a un mayor número de personas que se tienen acercando pero no han logrado llegar hasta este preciso sector de Plaza Italia. Esto es a un costado donde está el metro. Claro, pero está el... Es lo que vemos, queríamos entender bien la situación. El carro lanzagua está actuando sobre gente que está en la vereda, por lo tanto. Que está, digamos, sin invadir ni cortar el flujo vehicular. Así es. El carro lanzagua en este minuto está por una calle posterior cercana a Andrés Bello, creo que se llama esa calle. Pero las personas que están acá reunidas específicamente en Plaza Italia se mantienen instando consignas. No ha descendido por lo que yo he visto, al menos que en este sector, tratando de cortar el tránsito. Hasta el minuto normal continúa el tránsito. Hasta ahora vehículos continúan pasando. Hay personas que han instalado algunos tipos de música, banderas, pero de todas maneras se exceden el número permitido. Y eso es lo que ha intentado contemplar carabineros en este minuto. Claudia Pereira con la información en vivo entonces desde Plaza Italia.